El taller de empleo lanzado desde el Ayuntamiento de Calamocha para la rehabilitación de espacios naturales del río Giluca a su paso por Calamocha, celebraba su jornada de clausura el viernes 20 de mayo. Durante un año los alumnos de este programa han estado trabajando en potenciar el entorno desde el Puente Romano al acceso del parque por el río Giluca, una fase del proyecto ideado desde la Fundación San Roque y que ha encontrado algunos obstáculos, como el planteado para la zona del Trambasaguas, del término de Luco de Giluca. Y ahí este año hemos tenido unos cuantos problemas, ¿no? Y ya uno de ellos, lo único que falta es que no había otra forma más que poner un puente, un puente más grande de lo que estaba planteado, en el último pleno del Ayuntamiento aprobamos 16.000 euros y bueno, ya lo pondrán los trabajadores del Ayuntamiento de Calamocha. El proyecto en total ha costado sobre 220.000 euros y luego, más lo que ha puesto en materiales, el Ayuntamiento de Calamocha, que serán sobre unos 50.000 euros. Este tipo de programas son vistos como un clásico de políticas activas de empleo por parte del INAEM que presta su apoyo y respaldo. Una forma de programa integral en el que está la parte formativa teórica y la parte práctica en un puesto de trabajo, con lo cual son programas muy completos que además llevan toda esa formación de certificados de profesionalidad y luego también la transversal que siempre decimos de sensibilización, igualdad medioambiental, igualdad de oportunidades, con lo cual los alumnos siempre salen con una formación muy completa. Primero, hacer las prácticas, claro, sobre todo en la parte exterior del convento y en los propios jardines y el entorno de Calamocha y luego ya se empezó con la obra en sí, que ha consistido en dos actuaciones. Una aquí, desde el lavadero de lanas hasta siguiendo río abajo, por la margen izquierda, bueno, pues ha actuado ahí en algo más de 100 metros. El lavadero también se ha recuperado por fuera, poniendo mesas de picnic y demás, y bueno, se ha hecho algo de jardinamiento, también se ha limpiado un poco la ribera del río. El trabajo realizado por los alumnos se complementaba con la zona de la escollera en la que los alumnos del taller estarán trabajando hasta final del mismo, el 31 de mayo. Y ahora están trabajando ya, pues bueno, pues en allanarlo, porque ahí iría una parte dedicada a los jóvenes y a los niños y a las niñas, los y las jóvenes. Consistente sobre todo en poner una valla de madera tejana, una valla igual que está, con el mismo estilo, siguiendo el perfil del río Jiloca. La recuperación y entorno del Jiloca, su paso por Calamocha, también ha visto mejoradas las inmediaciones del patrimonio industrial. El ayuntamiento empieza a barajar las futuras líneas del próximo taller de empleo. El martinete sería uno de los dos de mejor conservación de España, y el lavador de lanas que si se recuerdan estaba con un punto negro por hispana nuestra, ahora es todo lo contrario, no lo ponen como un ejemplo a seguir. Obviamente el trabajo no ha terminado, y ya estamos trabajando, valga la redundancia, en el siguiente que podría ser desde aquí, desde el puente romano, hasta el puente alatero. Habrá que planificar algún puente más para cruzar el río, y obviamente otras actuaciones que tenemos verdes, también estamos estudiando la posibilidad de que vaya mezclado con temas de albañería para formación en la construcción. La jornada de clausura acabó con la entrega de los diplomas a los alumnos participantes, que de los nueve iniciales, tres se dieron de baja al encontrar un puesto de trabajo. Con la finalización del programa han obtenido dos certificados de profesionalidad, como auxiliar de montes y auxiliar de jardinería, además del carnet de aplicador de productos fitosanitarios y el diploma de competencias informáticas.